Buenas a todos, en este tutorial de hoy os voy a enseñar a cómo configurar el IPGA925, este mando para móviles, para los diferentes emuladores que hay, que la verdad es que lo mejor de este mando es que es compatible con todos los emuladores, así que tendremos un montón de consolas con todos sus juegos gratuitos disponibles en el móvil. Voy a empezar por uno de los mejores emuladores, que es el de la PSP. Vale, en este caso sería bastante sencillo, sería darle ajustes generales, controles, asignar botones, pues redondo le haríamos a Start, redondo, circle, redondo, redondo, simplemente y así con todos los botones. Luego, si queremos modificar individualmente cada juego, sería ir al triángulo. Seguiría darle aquí, ajustes de juego, controles y aquí podríamos hacerlo personalizado. El siguiente emulador sería el de la PS1. Sería darle a este cuadrado de aquí, ir al menú, no, sería ir a ajustes, gamepad, tipo de gamepad, pondríamos el control 1 analógico, luego iríamos, gamepad externo y control path, como veis aquí. Y por último, lo más importante de todo, mapear los botones del hardware. Sería, pues arriba y nosotros le haríamos para arriba y se configuraría así. Vale, ahora voy con el de la Gameboy Aspans, que es el mismo que el de la Gameboy Color, es prácticamente igual, ese también es muy sencillo, ajustes, input, gamepad, no, sí, aquí arriba, gamepad externo, left, pues izquierda, le daríamos a la izquierda y ahí se configuraría. Luego, estaría el de la Nintendo DS, el emulador drastic. Ahí estamos, opciones, este es un poco diferente, hay que decirlo, external controller, map control, y aquí aparecen en secuencia los controles, y sería darle X, X, pues Y, Y, BB, pues AA, R, L, y seguir dándole hasta que se acaben los controles, así. Ahora iría con el Mupen 64, el de la Nintendo 64, este también es diferente, sería darle a opciones, entrada, y veis este recuadro de aquí, pues pulsar aquí, y hay una opción ahí de pulsar, y sería, pues aquí nos saldría, podríamos darle a A, y sería el botón A, y así con todo eso. A, y así con todo eso. Ahora voy a ir con el de la Super Nintendo, sería este, SNES 9X, este es un poco más complicado, pero porque la interfaz es poco intuitiva, sería darle aquí, Key Mappings, buscar el mando, el nombre que estaría aquí abajo y pega, voy a quitar esto, darle a esta opción, setting game options, perdón, no me he equivocado, set game path case, aquí, up, pues le daríamos arriba, y así con todos los botones. Esto es el tutorial sobre cómo configurar los botones para los simuladores, así que espero que os haya servido, un saludo y hasta la próxima.